Y desde la perla tapatía, Janet Guadalupe, la voz angelical Yo confiaba en ti, y como me pagas Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba, con la maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas, pero todo era mentira Para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Y llevas adelante, pinta de elegante Dios mediante, salí de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido Torpe, que no tiene gallas Que dices mentiras, baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patrán Una araña, laucha, cucaracha, bichos, sanguinjuelas No fuiste a la escuela, escoria, tricot, cefal Una lacra, minoras Cómo se trata una mujer como yo Yo confiaba en ti Y cómo me pagaba en ti Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Porque eres un estúpido, cupido, presumido Torpe, que no tiene gallas Que dices mentiras, baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Toma chocolate Toma chocolate Toma lo que debes Toma chocolate Toma lo que debes Porque eres un estúpido Toma chocolate 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 Gracias.